de la ciudad de la ciudad de televidentes amigos, buenos días nuevamente, bienvenidos. Empezamos esta jornada informativa con mucho optimismo y mucha energía. Gracias por acompañarnos en este jueves cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Hoy les invitamos a que nos escriban a nuestras líneas de contacto que están habilitadas para juntos buscar una solución a sus denuncias, a sus problemas, lo que puede hacer a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ahí está nuestro Instagram y nuestro Twitter, arroba veinticuatro horas, también nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas punto com y nuestro número telefónico. Están todos habilitados. ¿Qué tal André? Buen día. ¿Qué tal Helen, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Casi te olvidas de saludar. Así es, nosotros y las autoridades estamos pendientes de sus mensajes, así que por favor escríbanos. El día de hoy, por ejemplo, les contaremos que una ciudadana contagiada de COVID diecinueve que llevaba veinte días esperando una cama para cuidados intensivos, ya consiguió un lugar en el hospital de la policía. Esto tras presentarse su historia aquí en este noticiero de la comunidad. Porque en este su noticiero de la comunidad los problemas están resueltos. Y justamente hoy queremos contar más historias y también los problemas que afectan a los vecinos. Por eso ya realizamos un recorrido por varios puntos de la capital con nuestras compañeras y saludamos con Fernanda Ceballos. Fer, buen día, ¿Dónde te encuentras? Helen, André, amigos televidentes, buenos días, ni el frío, ni la lluvia impide que nosotros lleguemos hasta su barrio para conocer sus denuncias. Esta vez nosotros estamos en el sector de los dos puentes, exactamente en las calles Punaes y Pomasqui, porque en este espacio recreacional que aparentemente está abierto, hay muchas de las puertas que están cerradas impidiendo el ingreso de los vecinos, de los niños, y también de las personas de la tercera edad que quieren salir a caminar. En un ratito más nosotros conversaremos con ellos para contarles todos los detalles, pero no se olvide de su paraguas y salir abrigado porque hace bastante frío. Buenos días. Buenos días para ti también, Fer, yo ya tengo mi chompita para después del noticiero. Muchas gracias por esa recomendación. Con esto empezamos las noticias. Les contamos que alumnos volvieron a las clases presenciales en establecimientos educativos ubicados en los cantones Sucúa y Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago. Fuimos a dos de estas escuelas en donde maestros, funcionarios de salud y educación aspiran que el retorno a las clases no se vean afectados por los contagios. En dos comunidades rurales del cantón Sucúa, en la provincia de Morona, Santiago, se reiniciaron las labores educativas. Estas localidades están ubicadas a unos veinticuarenta minutos de distancia desde la zona urbana, sin embargo, en estos lugares no se cuenta con los servicios de telefonía móvil ni de internet, razón por las cuales se vio necesario reabrir esas escuelas en medio de la pandemia del COVID-19. No existe señal para ni cobertura para vía telefónica y mucho menos internet para poder trabajar con ellos. Ventajosamente hemos tenido mucha acogida tanto de los padres de familia como los estudiantes, son instituciones que se han aperturado prácticamente en las comunidades. Los establecimientos considerados para impartir clases son escenarios aislados, ubicados en comunidades donde los casos de personas contagiadas por COVID-19 es cotidiano entre sus pobladores, por lo que las autoridades educativas y de salud han coordinado acciones para tratar de evitar que los niños sean infectados. La misma pandemia aquí en esta comunidad está bastante extendida y hay pacientes que están asintomáticos y no podríamos decir cuál sería la cantidad de personas que están infectadas. Sí, sí, es preocupante, por eso mismo es que nosotros también les hemos incentivado a que tienen que utilizar la mascarilla, el lavado de manos y todo lo que es acerca de la bioseguridad. Por ahora se han definido horarios de dos horas de clases por grado, con el propósito de cumplir con el aforo de bioseguridad dispuesto por el COE nacional. Todo esto, mientras en otras comunidades cercanas a las instalaciones educativas, solo asisten algunos profesores. Padres de familia trabajan en agricultura, en el campo, entonces no se dan el tiempo debido para apoyarles a los estudiantes en casa, entonces ellos ven muy necesario que los profesores sean que quienes se dirijan directamente a los estudiantes para darnos tutorías a los chicos. Lo cierto es que la educación en el sector rural en estos tiempos de pandemia trata de sobrevivir como esperanza para las futuras generaciones. En el Cantón Sucúa, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, veinticuatro horas. Colegios particulares que se encuentran en las zonas rurales de Quito se sumaron al retorno a clases presenciales. El colegio SEC de los Valles, ubicado en el nororiente de la capital, es uno de los autorizados por el COE nacional para ser parte de este plan piloto. Así, aplicando todas las medidas de bioseguridad, alrededor de ciento cuarenta niños desde los tres años, ingresaron a clases presenciales este miércoles en el colegio SEC de los Valles, ubicado en el sector de Cumbaya, en el nororiente de Quito. Nuestras medidas se basan en el grupo burbuja. Cada grupo de estudiantes no tiene contacto con otros, con los otros grupos de los estudiantes. Siempre están acompañados por un profesor, están utilizando todo el día sus mascarillas, tanto estudiantes como profesores, estamos utilizándola, lavado continuo de manos. Están bien definidos los sitios de ingreso y salida de la institución y los espacios donde no pueden circular o permanecer. Cada uno porta su mascarilla, alcohol o gel de manos, y cuando entran en el aula, su mochila y calzado son desinfectados. Hemos tenido que implementar al colegio medidas de bioseguridad en todos los sectores, dispensar de alcohol, el protocolo de ingreso de los niños, de ingreso a los baños. Hemos tenido que hacer una modificación absoluta en el colegio para poder recibir a nuestros estudiantes. Los jóvenes se muestran contentos de volver a ver a sus compañeros, a sus maestros y de asistir de forma presencial a la institución. Ellos aseguran que se sienten seguros porque ven que los protocolos se cumplen a cabalidad. Es muy emocionante, un poco extraño, ya que hace un año no había ninguno de estos protocolos aquí en el colegio, pero aunque las clases online son muy buenas, es mejor estar aquí interactuando con mis profesores y compañeros. En mi casa me distraigo mucho, no presto mucha atención, pero aquí puedo estar con mis compañeros y también le puedo preguntar más cosas a la profe para entender más y aprender más. Para los alumnos que mantienen las clases virtuales, se han acoplado proyectores y computadoras en cada aula para que puedan recibir la misma enseñanza en tiempo real. Así, todos logran interactuar. Nuestros niños en casa reciben exactamente las mismas clases que los niños que están en el colegio. La única diferencia que es lógica es la cercanía con el docente. El colegio ya lleva varios meses con el programa piloto y se afianzaron muy bien las normas de bioseguridad, así es que no tuvimos ningún inconveniente, eso nos brinda la seguridad suficiente para regresar. Esta es una de las setenta y siete instituciones educativas autorizadas por el COE nacional para retornar a clases presenciales. Cada quince días recibirá la visita de las autoridades para verificar que se mantengan los protocolos y que no exista ningún riesgo para los estudiantes. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Liberen a los niños es la campaña que lidera el Instituto de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad San Francisco de Quito, que busca generar conciencia en los padres para que envíen a los chicos a las escuelas. Según la entidad, los más pequeños de la casa necesitan para desarrollarse emocionalmente y socialmente volver a clases presenciales. Sin duda, los héroes de la pandemia del coronavirus también son los más pequeños de la casa, que de un momento a otro cambiaron su estilo de vida, dejaron de jugar en el patio de la escuela, de reír en el aula para encerrarse en la casa y de ahí tratar de aprender y adaptarse a un mundo desconocido, pese a su corta edad. Hay padres de familia que permitieron el retorno a clase en los planteles educativos rurales. Aseguran que sus pequeños son los más contentos. Está feliz, sí, va a acogerle, claro, después de un año casi, sí, un año mismo, entonces fue bastante. Por ejemplo, Doménica, quien pudo regresar a clases presenciales, ver a sus compañeros de aula, se muestra feliz incluso de hacer tareas. A que las profesoras me den más clases aquí, me expliquen las materias, que no entendía ya por los teléfonos. Claudia Tobar, directora del Instituto de Enseñanza de Aprendizaje de la Universidad San Francisco de Quito, cree que es una tragedia silenciosa que pone en peligro el mayor tesoro de las familias, seguir teniendo encerrado a los más chiquitos. Los niños no han tenido una voz para poder decirlo y conformes que están con esa situación y somos los padres los llamados a justamente amplificar su voz. A través de esta entidad se ejecuta la campaña Liberen a los Niños que busca que los niños vuelvan a las escuelas como una fuente de socialización de seguridad. Porque la escuela es una fuente importantísima de socialización en su desarrollo socioemocional que es tan importante en la primera infancia, sino también es una fuente de alimentación para muchos niños que carecen de una buena alimentación. Quienes estén de acuerdo con la campaña pueden sumar su apoyo en redes sociales. Ustedes nos pueden buscar en el hashtag Liberen a los Niños, en ese hashtag en Facebook por ejemplo les va a aparecer la campaña para que ustedes puedan firmar, es una campaña como dijimos voluntaria que lo que trae es más conciencia y tal vez más levantamiento de presión a las autoridades para que sepan que somos muchos padres los que estamos preocupados por este tema. El especialista en educación a menores asegura que la campaña también cuenta con el apoyo de padres. Sin duda que se les permita a los niños aprender a ser felices un año después de estar encerrados. Jelen Quiñones, 24 horas. Ahora les contamos que el hospital de la policía en Quito recibió a Mónica Ordóñez, la paciente en estado crítico que estaba en el centro de atención temporal bicentenario y que por 20 días esperó ser atendida en cuidados intensivos. Actualmente las condiciones médicas de la mujer siguen siendo graves. Pese a la situación compleja que atraviesan los hospitales de Quito que trabajan al límite de su capacidad, fue el director del hospital de la policía quien después de conocer la historia de Mónica Ordóñez en este medio de comunicación, solicitó habilitar una cama en cuidados intensivos para recibirla. A las tres de la tarde que se ocupó una cama, tomé contacto con la familia y les envié un mensaje indicando de que precisamente el día que nosotros cumplimos 83 años de profesionalización, nosotros aperturamos las las puertas del hospital de la policía para poderle ayudar a doña Mónica y que de esta manera pueda salvar su vida. Y es que después de ingresar al centro de atención bicentenario por COVID-19, el estado de salud de Mónica empezó a complicarse a tal punto que sufrió dos infartos en los 30 días que estuvo internada. No podía respirar, colapsó, le sacaron el ventilador para probar si es que ella podía por sí sola hacerlo, pero lamentablemente se le ocasionó un segundo infarto y la tuvieron que nuevamente volver a entubar. Es por eso que los familiares desesperadamente buscaron de inmediato una cama en cuidados intensivos en cualquier hospital de Quito, sin embargo, no tuvieron éxito. Es desesperante, desesperante el momento en que vivimos, son 20 días de prácticamente toda la familia llorar. Mónica, de 51 años de edad, formó parte de ese grupo de pacientes contagiados de COVID-19 que actualmente buscan una cama en cuidados intensivos por presentar cuadros críticos en su respiración. Nosotros no podíamos ni descansar tranquilos al saber que mi madre se encontraba en un estado que no mejoraba y entonces teníamos esa preocupación. Hasta este miércoles del estado de Mónica continuaba siendo crítico, ella se encuentra intubada por afectación en sus pulmones, mientras sus familiares se ingenian por conseguir recursos para las medicinas. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Treinta y un mil quinientas dosis de vacunas contra el coronavirus llegaron ayer al país, lo que marca el inicio de la fase uno del plan de inmunización del gobierno. Mientras tanto, el municipio de Guayaquil inició negociaciones para la compra de dos millones de vacunas provenientes de Rusia, China, y Reino Unido. Es la cuarta remesa de vacunas. Pasadas las cuatro de la tarde de este miércoles, el cargamento llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Contiene en total treinta y un mil quinientas noventa dosis de Pfizer, con las que el gobierno dará inicio a la fase uno del plan vacunarse, etapa en la que se inmunizará alrededor de dos millones de ecuatorianos, siendo las personas de la tercera edad, el cincuenta y siete por ciento del grupo. El resto son la población vulnerable. Policías, militares, también docentes, personal de recolección de desechos y de los sectores estratégicos. Las vacunas, como en ocasiones anteriores, fueron trasladadas en cajas térmicas a los centros de distribución con un dispositivo de rastreo, de ubicación y temperatura, que garantiza la cadena de frío. La semana del ocho de marzo, según el cronograma presentado por la farmacéutica, arribarán otras setenta y tres mil setecientas diez dosis de vacunas. Y está por confirmarse la fecha de llegada de las primeras ochenta y cuatro mil dosis de la iniciativa COVAX. El municipio de Guayaquil, mientras tanto, avance las negociaciones para la adquisición de dos millones de vacunas. Se las comprará a tres farmacéuticas. Quinientas mil dosis serán de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Doscientas cincuenta mil de la rusa y doscientas cincuenta mil más de la China Sinovac. Ese es el orden y está basado en prioridad por la disponibilidad del producto. De acuerdo con Viteri, las vacunas escogidas cuentan con el noventa por ciento de seguridad. Aunque está pendiente la autorización oficial que debe dar el gobierno nacional para poder hacer la compra. Una vez que el municipio de Guayaquil tenga el aval por escrito, pasarán no más de sesenta días para que las dosis lleguen a la ciudad. Viteri precisó que en un mes y medio aproximadamente se inmunizará al primer grupo, es decir, para el mes de junio. La alcaldesa informó también que se ha conformado una abeduría para el proceso de inmunización. La integran el arzobispo Luis Cabrera en representación de la iglesia católica. Marcia Gilbert a nombre de las universidades y el ex ministro de salud Luis Arracín. Incluso habrá un delegado de las cámaras de producción. Ellos saben que el nombre que se va vacunando tiene que ser publicada inmediatamente para que la información esté al alcance de todos. Son quince millones de dólares los que ha destinado el cabildo porteño para este plan. Luisa María Heredia, veinticuatro horas. El presidente de la república dice que debe entregarse toda la información a las autoridades sobre el listado de vacunados contra el covid diecinueve en el país. Agregó que el ex ministro de salud deberá responder ante la justicia. Moreno dijo que le consultaron al ex ministro de salud los detalles sobre el sistema de vacunación. Dijo además que él debe responder a la justicia y que se debe entregar toda la información sobre el listado de los vacunados. Él va a explicarnos la razón por la cual se proporcionó vacuna a determinadas personas y le y con esa información pues la justicia sabrá sabrá lo que hace. Yo creo que nosotros no debemos espantarnos muchísimo acerca de cierto tipo de decisiones que se pudieron haber tomado. Le consultaron también sobre la salida del país del ex ministro de salud. Suelen ser recomendaciones de los abogados en más de una ocasión. Entre otros anuncios señaló que reunirá al consejo de seguridad nacional para tratar el tema de la crisis carcelaria. Que yo espero pues el viernes que estoy viendo la posibilidad de convocar a un corsepe para tratar específicamente el tema de prisiones. Considera que la situación penitenciaria enfrenta problemas como el hacinamiento y la falta de presupuesto en el que dice ha estado trabajando estos años de gobierno. La verdadera causa es la incomisión de nuestro país por parte de bandas internacionales llegadas generalmente al terrorismo y al narcotráfico. Moreno además señala que el gobierno insistirá en el proyecto de ley de protección de la dolarización. Le he pedido el día de ayer al señor ministro que por favor se reúdan inmediatamente a las asambleas que componen el CAL para preguntarles bueno qué es lo que les parece inconstitucional, qué es lo que les parece a ustedes que tiene defectos de forma, qué les parece a que tiene defectos de fondo, y sobre lograr que salga humo blanco. El primer mandatario dice que esta ley es importante para el desembolso de dinero de los organismos internacionales para que el próximo gobierno tenga recursos. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas anuncia una movilización nacional el próximo martes nueve de marzo para demandar al gobierno central el pago inmediato de las asignaciones pendientes de dos mil diecinueve. Aseguran que habrá una marcha hacia el palacio de Carondeleto. Fue una resolución de la asamblea de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas de este miércoles, frente a la negativa del gobierno, dicen, de transferir las asignaciones que les corresponde a los doscientos veintiún municipios del país de dos mil veinte. El año dos mil veinte fueron deducidos setecientos sesenta y tres millones de dólares a los municipios del país. Eso tiene en quiebra a varios municipios del Ecuador. Tenían que habernos descontado un quince por ciento y realizar un diecinueve por ciento. Pero en el segundo cuatrimestre nos redujeron veintiséis por ciento de esas cuotas cuando decía que solamente lo podrían hacer un cinco por ciento. Por lo tanto, estos recursos nosotros no damos por aceptado. Y por ello se movilizarán en Quito los doscientos veintiún alcaldes hacia el Palacio de Gobierno el próximo martes nueve de marzo. Y en cada ciudad habrá movilizaciones hacia las gobernaciones. Nosotros desde el parque del arbolito nos concentraremos, saldremos de una marcha a partir de las diez de la mañana hacia el Palacio de Caramalé. Ahí nos vamos a estacionarnos, no nos vamos a mover hasta que encontremos una respuesta del gobierno. Y tienen una serie de pedidos de moratoria en torno al pago de aportes al IES y de impuestos al SRI por falta de liquidez, así como la autorización del gobierno central para la importación de vacunas a los municipios que tengan capacidad para asumir la vacunación masiva contra el coronavirus. Varios de los alcaldes de aquí han manifestado que han paralizado maquinaria, han paralizado servicios, porque somos los más morosos en este momento en el país, nadie nos quiere brindar servicios a los municipios porque no tenemos cómo pagar. En torno al tema electoral, aprovechando que los alcaldes estarán el martes en Quito, han decidido reunirse en asamblea el próximo miércoles para recibir a los dos candidatos finalistas, Arauz y Lazo, quienes según dicen ya han confirmado su asistencia. Allí conocerán su plan de trabajo y esperan plantearles demandas desde los municipios. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, ya está por salir de casa, no recuerda la restricción vehicular este día en la capital, ahí tenemos ya a nuestra huincha para recordárselo. Hoy no pueden circular los vehículos con placas terminadas en números seis, siete, ocho, y nueve. Mucha atención a este tema. Así es, policías, militares, comunicadores, el sector productivo, industrial, y también de exportación, pueden circular todos los días presentando su credencial. El resto de actividades tiene que obtener un salvoconducto en la página web triple W punto Quito punto go punto S. Nosotros seguimos con más noticias. Les contamos que desde hoy treinta y un centros de tolerancia de Quito nuevamente empezarán a funcionar esto por el plan piloto de la Secretaría de Salud del municipio que busca controlar el trabajo informal en ese sector. Para evitar la clandestinidad, el peligro en las calles y la seguridad sanitaria, la Secretaría de Salud y otras instituciones autorizaron en un segundo plan piloto reabrir nuevamente treinta y un centros de tolerancia en todo el distrito metropolitano de Quito. Es mucho más seguro que la clandestinidad, es mucho más seguro que a veces en casas, en autos, en condiciones totalmente inadecuadas, pone más en riesgo la salud de las personas. La reapertura de estos centros de tolerancia empezará a ejecutarse desde este jueves en un horario acordado con las autoridades que también prohibieron la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos. Fue un poco duro ya que uno de los factores fundamentales que más nos afectó fue la provisión de venta de licor, ya que se pierden aproximadamente un setenta, setenta y cinco por ciento de ingresos al establecimiento. Los centros además se comprometieron a adecuar los establecimientos por seguridad de sus clientes. Bajo esas medidas estrictas, las autoridades analizarán el próximo once de marzo si continúa o no este plan piloto. Muchos de los locales deben doce meses de arriendo y un arriendo de un establecimiento fluctúa entre mil y cinco mil dólares. Entonces, imagínese lo que están debiendo. Más problemas con empleados, temas de luz y agua, a muchos les quitaron los medidores, y si no generan actividad comercial, cómo pueden pagar. De su parte, la representante de las más de tres mil seiscientas trabajadoras sexuales de Quito, manifiesta que constantemente las jóvenes y adultas son monitoreadas su estado de salud, por seguridad de los clientes. Al abrirse el plan piloto, ellas regresan a sus sitios de trabajo, ellas están viendo como algo digno para el trabajo sexual. Sin embargo, este plan piloto solo contempla la reapertura de veintiocho centros de tolerancia de los ciento veintisiete que operaban antes de la pandemia en Quito. Paul Coelho, veinticuatro horas. En otros temas les contamos, la policía capturó en esmeraldas a un posible implicado en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruález. Se trata de alias Alvarito, quien habría estado dentro del vehículo desde el que le dispararon al actor. El sujeto fue trasladado a Guayaquil para la audiencia de formulación de cargos. Álvaro Caguandrade, alias Alvarito, es el nuevo posible involucrado en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruález. Fue detenido este miércoles en el sector de Lagarto, Río Verde, provincia de Esmeraldas. Él estuvo en el vehículo Vitara Azul, desde el cual el pasado veintiséis de enero le dispararon al también músico y actor. El hecho mismo de cuál fue su participación puntual es una cosa que tiene que establecerse con más certeza ahora que está detenido. Alias Alvarito es oriundo de Guayaquil, pero se habría desplazado en Badura y Esmeraldas para tratar de ocultarse. Tiene antecedentes penales por asesinato y por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, según consta en el sistema de consulta de procesos del Consejo de la Judicatura. Sobre él pesaba ya una orden de captura por el caso Ruález. Está siendo trasladado desde la provincia de Esmeraldas hasta la ciudad de Guayaquil, donde será puesto a disposición de la autoridad, se le formulará cargos y luego de esto se harán las acciones judiciales que correspondan. El ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, insistió en que este es un caso complejo, bastante delicado. Reiteró que se han aplicado varias técnicas investigativas con el afán de recopilar la mayor cantidad de elementos. Agentes especializados han analizado miles de minutos de grabación. Han entrevistado a decenas de personas y han evacuado cientos de pistas, así como dieron con el vehículo involucrado y con quien lo conducía. Alexis Casquete actualmente recluido en la cárcel 4 de Quito. Fue precisamente su detención la que llevó a la localización del arma, que fue utilizada en el asesinato de Efraín Ruález, en el fondo del estero salado, la tarde del 1 de marzo. Se ha dicho que la orden de asesinar a Efraín Ruález pudo salir de un centro carcelario. Su muerte se atribuye a una organización criminal que tendría sicarios que hacen este tipo de trabajos, tratando de no dejar inicios claros. Luisa María Heredia, 24 horas. Y hace pocos minutos, en nuestro programa de entrevistas, los desayunos de 24 horas, el ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó que el arma que fue encontrada en el estero salado en Guayaquil, sí fue la misma que se utilizó para asesinar al presentador Efraín Ruález. Lo que en lo que tiene que ver a los autores materiales, el el caso tiene importantes avances y no se descuida para nada y se trabaja para establecer los autores intelectuales, la motivación de este asesinato. Un un dato quiero quiero explicar en este que lo hacía usted referencia. Luego de haberse hecho las las pericias correspondientes y en cotejo con los indicios balísticos encontrados en la escena del delito, se estableció que la arma encontrada en el estero salado en Guayaquil es la que fue utilizada para asesinar a Efraín Ruález. La narcoavioneta con placa clonada detectada con cuatrocientos kilogramos de cocaína pertenece permanece custodiada en la provincia de Santa Helena. La droga tenía como destino Norteamérica. Que lo ocurrido se trata de los resultados de la lucha en contra del narcotráfico, señalaron las fuerzas armadas y la policía. La primera alerta se dio a las dos horas treinta del martes desde aguas internacionales. Una avioneta no identificada se estaba dirigiendo a Ecuador. A las dieciséis horas con treinta y tres minutos se logra la detección de este tráfico no identificado. De inmediato con dos aeronaves de la fuerza aérea se interceptó la avioneta que ingresó a espacio aéreo ecuatoriano y se la hizo aterrizar a las dieciséis horas con cincuenta y un minutos. Es ahí cuando acuden al sitio las unidades de policía y fiscalía. En el sitio se encuentra la aeronave. En su interior bultos de yute con cuatrocientos kilogramos de cocaína, seis canecas con combustible, y en una vía aledaña se encontró un vehículo abandonado. Pese a la intervención, los tripulantes de la avioneta lograron huir por vías de tercer orden. Aún se observan las marcas en el suelo. La narcoavioneta se vio obligada a aterrizar en la pista Alberto Borges, la cual está pavimentada, tiene señal ética, y un kilómetro de extensión. En el sitio aún permanece la avioneta tipo CESNA custodiada por miembros de GEMA y de la UIAN. La aeronave tiene una placa clonada de Ecuador, pues su procedencia real sería México, y se presume que la droga tenía como destino Norteamérica. Luis Alfredo Zúñiga, veinticuatro horas. Colombia ejecutó un mega operativo contra la distribución, comercialización, y contrabando de medicamentos fraudulentos. Entre la mercadería prendida constan medicamentos que ingresaron por territorio ecuatoriano. Es considerada la operación más grande desarrollada en Colombia contra el tráfico ilegal de medicamentos, que permitió desarticular una estructura criminal que delinquía en diecisiete ciudades, incluida Ipiales, en la frontera con Ecuador. Medicamentos o algunos de contrabando que ingresaban por Ecuador, otros medicamentos de origen chino, medicamentos que provenían de las IPS, pero medicamentos vencidos. Las medicinas de uso institucional eran desviadas del sistema de salud para introducirlas nuevamente al mercado legal, a través de laboratorios y casas farmacéuticas fantasmas, poniendo en riesgo la salud de las personas. Medicamentos como estos, que son de uso institucional, ya vencidos, eran utilizados para incorporarlos nuevamente al sistema y suministrarlos a los pacientes. Un operativo similar se ejecutó en Tulcán dirigido principalmente a los centros naturistas, donde se encontró gran cantidad de productos sin registro sanitario, con su fecha de caducidad vencida y de venta restringida. Bueno, es un operativo que se viene solicitando ya que se le viene dando seguimiento a este establecimiento, y pues logramos encontrar una, productos que incumplen con la normativa, ¿no? Como productos naturales. Pese a ello, el producto estaba en percha listo para la venta, por lo que el proceso continúa para determinar la procedencia y legalidad del mismo. De pronto puede haber producto que está ingresado tal vez por contrabando y producto que está prohibida su venta y si no lo pueden justificar, necesariamente tendremos que hacer la destrucción. Un centro naturista fue clausurado y la mercadería aprendida hasta receptar los justificativos de los propietarios. Caso contrario, se procederá a la destrucción. Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. Se realizó un operativo de control de hidrocarburíferos en Esmeraldas. Las autoridades decomisaron más de cien cilindros de gas de uso doméstico. La unidad de delitos hidrocarburíferos de la Policía Nacional y el Intendente General de Policía realizaron un operativo en el recinto venado de la parroquia Chumundé en el cantón Río Verde, donde decomisaron gran cantidad de cilindros de gas de uso doméstico. Operativo de control de GLP en donde incautamos 114 cilindros entre vacíos y llenos en lugares que estaban secando cacao, evitando que el contrabando y que el GLP se fugue al vecino país de Colombia. En el lugar las autoridades también localizaron y decomisaron 40 canecas de licor artesanal que se encontraban al interior de la vivienda. También decomisamos 40 canecas de licor artesanal sin registro sanitario, evitando que el ser humano consuma un trago sin registro sanitario que está atentando contra la salud del pueblo. Este operativo fue coordinado en diferentes provincias, dejando 11 personas detenidas. En una investigación de dos meses. En Santo Domingo, Los Colorados, el cantón del Carmen y el cantón Río Verde, obteniendo varios resultados positivos en la lucha contra el tráfico de hidrocarburos, como son 1.100 galones de combustible líquido derivado de hidrocarburos aproximadamente que fueron decomisados, 400 cilindros de GLP de igual manera decomisados, son 11 personas que tenemos detenidas en este momento que se les detuvo en las diferentes provincias. Todo lo decomisado fue puesto a órdenes de las autoridades pertinentes, al igual que los detenidos. Desde Esmeraldas, con imágenes de Daniel Pérez, Carlos Chamorro, 24 horas. Ahora les contamos que habitantes de los dos puentes piden que se abra el espacio recreacional de la zona, que está cerrado luego de que la empresa Metro de Quito haya realizado los trabajos. Fernanda Ceballos está en el sector con todos los detalles. Adelante, buenos días. Compañeras, amigos, televidentes, buenos días, y donde hoy está colocada esta malla era uno de los ingresos a este espacio recreacional ubicado en las calles Pomazqui, Punaes, esto es en el sector de los dos puentes, en el centro sur de la capital. ¿Qué sucedió? Pues desde hace tres años la empresa Metro de Quito realizó trabajos y como parte de la intervención hizo el arreglo de este parque. Finalizaron estos trabajos en noviembre, sin embargo, aún no se ha entregado la obra, todas las puertas están con candado, y solo se permite el ingreso de los moradores de las casas aledañas. Sin embargo, esto está provocando varios episodios de delincuencia. ¿Qué está pasando, vecino? Cuéntenos. Lamentablemente es el ingreso de personas no deseadas de aquí del sector, en las cuales han roto las mallas, dañando la estructura del del parque, y las cuales hoy en día se ha convertido nuevamente, ya que anteriormente fue un foco de consumo y expendio de drogas, hoy lamentablemente nuevamente se está convirtiendo en en eso. Piden que se abran las puertas para que la ciudadanía pueda ingresar a realizar actividades individuales como están permitidas debido a la emergencia sanitaria. Pedimos eso para los pedimos eso para los para el barrio, para los vecinos, igualmente para que no dañen las estructuras, ya que han sido los candados rotos por una vez y las medias rotas ahí. ¿Qué pasa? Esta persona es vive dentro de una de las viviendas de este sector y tiene las llaves del candado, ¿Cómo funciona? Es la única vecina que vive dentro de aquí del parque, la señora de parte propia ha puesto sus candados, ya que han sido rotos por delincuentes, han sido rotos candados, entonces como ve, sigue cerrado y no sabemos qué hacer en estos casos. Perfecto, muchísimas gracias, pero este no es el único inconveniente que tienen los habitantes de aquí, de este sector. Como también podemos observar en las imágenes, la parte que está fuera de este espacio recreacional por estas gradas, luce lleno de maleza y también se ha convertido en un urinario, nos comentaba. Sí, los señores que vienen a hacer uso de este complejo deportivo no tienen dónde hacer sus necesidades, por ende utilizan el sector y eso es lo que le da un feo aspecto aquí al al lugar. Pues lo que les solicitamos, por favor, la construcción de una batería sanitaria para poder ser utilizado por los jóvenes que vienen a hacer deporte. Listo, muchísimas gracias y escuchamos compañeras, amigos, televidentes, cuál es el problema aquí en este parque, en el sector de los dos puentes. En la parte alta hay una cancha de vole y que sí está siendo utilizada pese a las recomendaciones de las autoridades de realizar solo actividades individuales. Hacemos un llamado a la empresa Metro de Quito para que se entregue esta obra ya que los vecinos necesitan una solución para todos estos inconvenientes y como siempre invitamos a nuestros televidentes a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto. Nuestro Twitter e Instagram arroba veinticuatro horas huyo. Nuestro número de WhatsApp solo para mensajes el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres y nuestro correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas punto com. Llueve en la capital, tome todas las medidas. Muy buenos días. Buen día también para ti, Fer, gracias por las recomendaciones. Amigos, ahora les contamos que en un lugar peligroso se ha convertido el parque lineal de la avenida Cardenal de la Torre debido a la falta de luminaria. Los vecinos han tomado sus propias medidas, pero aseguran que necesitan el apoyo de las autoridades. Pasadas las siete de la noche es imposible acudir al parque lineal ubicado en la avenida Cardenal de la Torre en el sur de Quito. Es que desde hace dos años las luminarias no funcionan. Torre está bien, oscuro, en las noches es difícil cruzar en la en la calle Pílalo, como como sabrán constatar, la gente pasa caéndose, caéndose. Y aunque este problema no es nuevo, luego del confinamiento la situación empeoró, convirtiéndose en un lugar inseguro para los moradores y usuarios de ese espacio recreacional. Se presentan robos, asaltos, hay mucha delincuencia, inclusive ha habido situaciones que han han venido muchos drogadictos. Los moradores han tomado sus propias medidas, sin embargo, aseguran que necesitan el apoyo de las autoridades. Yo me he encargado de las luminarias de la parte donde vivo yo, aquí en la Pílalo, en cambiar los focos, las luminarias, las células las fotoeléctricas, pero le seré sincero, como hay bastante lluvia, necesita mantenimiento. Nosotros buscamos la respuesta de los representantes de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas. Sin embargo, hasta el momento no obtenemos una respuesta. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con quince minutos, les contamos que moradores del barrio El Paraíso, en la mitad del mundo, están preocupados por la cantidad de agujeros y baches que se están formando en la vía debido al paso continuo de los vehículos pesados. Angie Torres se trasladó al lugar para mostrarnos cómo se encuentra esta vía. Hola, Angie, cuéntanos. Gracias, compañeras, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en el barrio El Paraíso, específicamente en la calle Pululagua y Pasaje Montúfar. Y quiero que vean esto justamente porque esta es la problemática que tienen los moradores del sector, precisamente. Agujeros como estos se registran a lo largo de toda la calle Pululagua, producto de la rotura de las tuberías, ya que por esta zona pasan vehículos sumamente pesados, como el que vamos a ver a continuación. Es un bus de transporte público, pero también el problema es que por aquí están pasando volquetas. Y las volquetas provocan justamente que se rompan las tuberías y que se ocasionen este tipo de agujeros. Muy buenos días, mi señor. Recuérdenos, por favor, su nombre y cuál es la problemática que ustedes están teniendo en este barrio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Henry Cruz. Agradecemos mucho a Teleamazonas por acompañarnos en esta cobertura y poder expresar las necesidades que tenemos como barrio paraíso. Realmente la calle Pululagua es una de las arterias más importantes y principales de la mitad del mundo, ¿Sí? Pero a raíz de hace unos dos años en la que tenemos el transporte público, que si bien es un buen servicio que presta la comunidad, pero también hemos tenido con este paso de los vehículos pesados. Como volquetas. También el paso de volquetas, exactamente, que vienen de las canteras, la ruptura de varios puestos de la vía que generan mucha problemática. Tenemos ruptura de los de las acometidas de ingreso de agua a las viviendas, tenemos la ruptura de las alcantarillas que provocan este tipo de socavones, ¿No? Que si bien es cierto, vienen, hacen algún parche, pero no duran ni quince días. Y esto se da durante toda la trayectoria de la Pululagua que cubre desde la salida de las volquetas hasta la trece de junio. Perfecto. Ahora vamos a conversar con otra vecina para que nos cuente qué es lo que ustedes le están pidiendo a las autoridades. Por favor, ubiquémonos hacia aquí, hacia acá, perdón, al lado del del agujero. Nosotros lo que estamos pidiendo, señorita, muy gentiles, a Telia Amazonas le agradecemos, porque a pesar de estar en el aguacero, ustedes nos están colaborando, pero nosotros necesitamos la repavimentación de la calle Pululagua, porque tenemos muchos problemas, tenemos muchos problemas, se rompen las tuberías, el agua está yéndose quince días, y las volquetas son las que pasan a toda velocidad, que a un carro pequeño para meterle a la casa, tenemos muchas dificultades, pero la repavimentación de la calle Pululagua pedimos urgente que nos colaboren y nos ayuden, porque le ponen un pedacito. Otra vez se hace un huevo. No, no nos hacen caso, entonces nosotros pedimos por medio de Telia Amazonas, un canal tan importante, que nos colaboren con la repavimentación, señorita. Y con el tema de las volquetas, también sería conveniente que se haga un, que se restrinja el paso de las volquetas por esta zona. Porque ya los buses nos dan buen servicio, pero las bosquetas pasan y pasan rompiendo, como usted ve, cada cada tres, cuatro metros es los huecos. Por favor, señorita, que nos colaboren y nos ayuden. Muchísimas gracias, vecina. Queremos entonces nosotros cerrar precisamente con esta imagen. Esta imagen lamentable que se registra aquí en la calle Pululagua, en el barrio El Paraíso, en el sector de la mitad del mundo. Hacer un llamado a las autoridades para que se pueda hacer la repavimentación, como piden los vecinos, y además que se restringe el paso de los vehículos pesados, sobre todo volquetas, que están generando tanto daño a los vecinos de esta zona. Es la información que desde aquí se genera. Regresamos a estudios con ustedes. Tienen más noticias. Muy buenos días. Buen día también para ti, Angie. Muchísimas gracias. Nos sumamos al pedido de los vecinos para que puedan solucionar este problema que está generando a todos quienes habitan en este sector. Amigos, ahora les contamos que el cubeto diez que se construye en el relleno sanitario Linga, registra un avance del noventa y nueve por ciento y se tiene previsto, se ha utilizado a finales de este mes. Aunque su construcción demoró veinticinco días más de lo planificado, las autoridades municipales hablan de un ahorro de un millón de dólares. A finales de marzo iniciará el depósito de las dos mil doscientas toneladas de basura que se generan a diario en Quito, en el flamante cubeto diez. Entonces, la colocación de esta capa negra evitará que los residuos tengan contacto con la superficie y posterior contaminación. En esta fecha estamos en el noventa y nueve por ciento, como te digo, hay obras que han sido agregadas que nos han llevado un mes aproximadamente como son las plataformas. Entonces, en lo que refiere al convenio, estaríamos ya en el cien por ciento de la obra. ¿Qué falta? El espacio de trescientos mil metros cuadrados construido en el relleno sanitario de Linga por la empresa de obras públicas en convenio con la empresa de residuos sólidos, luego de que a mediados de dos mil veinte se encendieran las alarmas en la ciudad por un supuesto colapso del relleno sanitario. Nosotros en este cubeto vamos a depositar quinientas treinta y tres mil toneladas de basura. Según las autoridades municipales, con la construcción del cubeto por parte de la empresa de obras públicas, se logró un ahorro económico de un millón de dólares, aunque con un retraso de veinticinco días. En demoras fue el tema climatológico, tuvimos más de veinte días de lluvias. Actualmente la basura que se genera en Quito se deposita en el cubeto cuatro y seis del relleno y según el concejal Eduardo del Pozo se planifica para la construcción de un próximo cubeto. Lo que estamos evidenciando es que de aquí vamos a tener aproximadamente unos unos once meses para que esté listo el próximo cubeto, el cubeto número once. A finales de marzo se iniciará con el depósito de basura aquí en el cubeto diez que ha sido entregado por las autoridades. Se tiene planificado que tenga una duración de ocho meses, pero esto dependerá de la ciudadanía y su educación ambiental, pues se pide que desde casa también colaboren para que pueda disminuir el número de toneladas de residuos que se generan en la capital. Lo ideal sería buscar una solución definitiva al tratamiento de la basura en la capital, si no habrá que buscar todos los años espacios y recursos para construir más cubetos. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Y ahora presten mucha atención, porque si usted o un familiar necesita una silla de ruedas, la fundación Fedimura emprendió una campaña para entregarlas de forma gratuita. Hasta el próximo veintidós de marzo usted puede acercarse a la organización para solicitar esta ayuda. Él es José y tiene ocho años. Cuando nació fue diagnosticado con distrofia muscular miotónica de Steiner. Conforme crece, para su madre es muy complicado trasladarlo de un lugar a otro y lamentablemente no cuenta con una silla de ruedas. Yo sigo la terapia de mi hijo y muchas veces las personas no nos dan ni el asiento en el ecovía como yo viajaba y muchas veces yo tenía que pedir a las personas que me ayuden con la silla porque el niño pesa demasiado. Él es uno de los beneficiarios de la campaña emprendida por la Fundación para la Distrofia Muscular y Enfermedades Raras, Fedimura. Con esta la organización tiene previsto donar alrededor de sesenta sillas de ruedas para personas que lo requieran y que cumplan con algunos requisitos. Certificado médico en primer lugar que es lo necesario, tener es una discapacidad física, una foto de cuerpo entero sentadito, copia de cédula. Y deben comprometerse a asistir a la Fundación para la toma de medidas de la silla, ya que cada una será personalizada para atender las necesidades de cada persona. Es para el descanso, digamos, de las piernas, de la espalda, con una postura correcta, no hay escoliosis, igual las piernas descansan bien porque tienen un ángulo perfecto. Por eso es importante personalizar la silla, tomar medidas de toda su postura y su cuerpo. Llega a ser los pies de la persona con algún tipo de discapacidad, sus piernas para poderse movilizar y ser independientes. Si usted desea contactarse con la Fundación puede buscarlos en redes sociales como Fedy Mura o llamar al 098-415-4874. Las inscripciones para ser beneficiarios se receptarán en esa institución hasta el próximo 22 de marzo. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Gracias por ver el video.